Música Bueno, acá estamos imprimiendo Es una impresora Epson En este caso tenemos tinta Epson Y papel de sublimación Epson Bueno, esta máquina también Nos da la posibilidad De imprimir para rígidos O como dice la impresora metal Pero es para rígidos Y cuando imprimimos textil Le ponemos la opción textil Cuando son telas Si no, bueno Si ustedes tienen las impresoras hogareñas La manejan tanto lo rígido Como lo textil De igual forma Digamos, lo configuran en alta calidad Bueno, como andan amigos y amigas Después de la introducción de Hort Bueno, aquí les traemos Welcome to Y vamos a hacer Y vamos a hacer un vasito cervecero De Slarcoa Bueno, ahí estamos Lo que vamos a hacer Es, como tenemos una sola palencita Por el momento Como hace poquito estamos Lo iniciamos en el En el estampado de horno Bueno, acá Hort muestra Uno de los trabajitos que hicimos ¿Ven? Ahí está Vemos el color que toma Que encontramos una diferencia Bastante Superior A lo que es Con la máquina El de ser con la maquinita Para hacer tazas Trabajando con un horno Un horno común Estos horno se compran En En los negocios Donde venden electrodomésticos Lo que sí Vamos a tener en cuenta Y es muy importante No mezclar Lo que sea la sublimación Con la comida Nosotros vamos a comprar Este horno Para sublimación Una vez que sublimamos La tinta genera vapores Se pegan En todos Las paredes Las paredes Claro Del horno Y Cuando metamos un pollito O algo para comer Lo que va a hacer La tinta Se va Va a contaminar Cualquier comida Así que No es recomendable El horno Y el horno De la cocina Para la sublimación Este horno Más allá De que lo compramos En Una empresa Digamos En un negocio Electrodoméstico No 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 sirve para Digamos Lo que tenemos que hacer Es no mezclar La comida ¿Estamos? ¿Pero quedó claro? Si Si querés Cocinar con estos hornos Cómprate uno Y si vas a sublimar Cómprate otro No mezclar Bueno No se mezcla Vamos a hacer Lo que sea Una Un vasito de chop Y esto ¿Cómo se llama? ¿Un térmico? Un vaso térmico Bueno Ahí está Vamos a cortar Se usa mucho Está bueno, ¿eh? Sí Vienen también Los vasos térmicos Perfecto Bueno, yo voy a Aprovechar este momentito Para saludar a dos amigos Que nos escribieron ¿Eh? Sí Daniel Villarreal De México ¿Cuántos amigos tenemos en México? Sí ¿Eh? ¿Cuántos amigos? Muchos seguidores tenemos Sí, mucho, mucho De Neografic Debe ser el negocio del Neografic Sí Y también vamos a saludar Que tenemos muchos amigos también En República Dominicana El amigo Brian Jiménez De Santiago De República Dominicana Que sufrió un terremoto Hace poquito ¿Un terremoto o un huracán? Eh, huracán Huracán o huracán Que se encuentren bien Que haya sido Lo menos Invasivo Sí O sin Bueno, después tengo amigos En Cuba, Puerto Rico Honduras Honduras Nicaragua Panamá Estados Unidos Canadá Canadá España Muchos amigos en España También, Puerto Australia también ¿Tenés amigos en Australia o? Sí Ah No sé ¿Sabes dónde me escribieron el otro día? Que me sorprendí ¿De dónde me escribieron, Puerto? De dónde ¿De dónde contestó un mensaje? De dónde De Magadascar Mira vos Sí Ahí donde se hizo Me imagino que salió ahí en la película, ¿no? Sí La idea salió Lugares Recónditos Ahí champúen Lo que nosotros tenemos Una prensita sola Así que lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer en dos partes Vamos a sublimar una Y vamos a sublimar otra Sí ¿Te acuerdas En cuánto sublimo el plástico? En nueve minutos Ciento noventa Nueve minutos ¿Y si te pongo más en aprieto Y te digo ¿Cuántos segundos? 540 A ver Sí Qué bien Qué memoria Qué memoria Bueno, ya lo hizo Saqué la cuenta en seguida También Muy bien ¿Te acuerdas que había un tipo Que tenía un reloj Y le hacían Sumas O Unificaciones Terribles Y se acordaba Bueno, así te parece Así que tu público Se va a poner Súper contento Bueno Vamos a ver En serio Bueno, estamos También Precalentando el horno El hornito Sí Eso es muy importante Bueno Gracias Jorge Puedo ver Después díganme Cómo es que le pareció Nuestra primer tacita En el horno ¿Eh? No sé si se aprecia El brillo El brillo hermoso Y nuestra primer Mate listo En plástico ¿Eh? Bueno, ahora vamos a hacer Un jarrito térmico Bueno Jor ¿No más? ¿Me sigues? Sí Esta es mi serie favorita ¿Sabías vos? Sí Muy buena Se la recomiendo The Walking Dead Bueno Vamos a agarrar Esto como una taza ¿Eh? Como si nosotros Vamos a agarrar Vamos a sublimar Una taza Vamos a calcular En este caso Podríamos Ponerla Los dos juntos Porque son del mismo material Claro Pero tener una prensa sola Pero bueno Tenemos una prensa sola Éramos tan pobres Tienes que decir así ¿Te acordás Jor? ¿Eh? No Yo soy joven Igual que Willy Está haciendo Radio de los 80 Radio Brasil Yo no había nacido Bueno, pero ¿Te acordás? Madonna Los Beatles El Rolling Stone Martica Martica Brian Adams Bueno Jor Vamos a agarrar Esto como si fuera Un cinturón Mirá Es fácil Fácil no es nada Yo quiero Vos estás mandando saludos Yo quiero mandar saludos también Ahí está Lo va a ver No tengamos miedo Ahí está Vemos que es muy bien Que queda ahí Porque tapa también Otra superficie Ahí Muy bien Para que agarre todo Ya está precalentado Vamos Vamos Metemos en el hornito Lo metemos ahí en el medio Perfecto Yo voy a poder agarrar el cronómetro que tengo aquí Lo vamos a poner ¿En cuánto me dijiste Jor? En nueve minutos ¿Nueve minutos? Ahí está Bueno Dentro de un ratito Venimos Bueno Nueve minutos Han pasado En 190 grados Paramos el horno Y despacito Con un trapito Acá sería ideal Tener un guante Guante que viene Para el calor Es así Nosotros Ya lo vamos a conseguir Bueno Esto como Como dijimos antes Como si fuera un Como que hace ¿Cómo hace el horno? Ya me quemé Bueno Y ahí debe estar caliente Encima Willy Está ahí esperando Que llegue un blooper Sí ¿Eh? Qué lindo quedó Está esperando Willy Vemos que La transferencia del papel Epson Parece que no transfiere Pero miren ¿Eh? ¿Te gustó? Está buenísima Está bueno Está bueno Que lindo Está bueno A ver Déjalo ¿Qué agua le hacía? ¿Eh? También lo podré Ahí está No, iba a decir una cosa Pero no Que decía Que lo podíamos ver Hecho full No No, porque no tiene polímero Abajo Claro Perfecto Bueno ¿Vamos con el vasito chopero? Vamos Perfecto Vamos por aquí Bueno Mismo proceso Mismo proceso Nosotros como dijimos Lo hicimos dos veces Porque Por lo mejor Tenía una suela Brasadera ¿Esto para el trepito? Sí Lo ideal Para Producción Carpeta Los dos Tres Para no gastar tanta Electricidad Digamos Pero bueno Pero bueno Ya vamos a comprar Otra y Y sí Creo que entran Hasta doce Tazas Sí Lo recomendable Acá entran hasta doce Pero por ahí diez Para no sacar tanta Temperatura Vendría bien mejor Vale ¿Eh? Sí Si venimos muy atrasados Con el trabajo Bueno No jugamos Hacemos doce Pero Lo ideal por ahí Es diez Porque después Sí Se juntan mucho Ahí está Bueno Cinta térmica Yo aclaré El tema de cinta térmica ¿Eh? Lo aclaré ¿Qué necesitamos Cinta térmica? No las duda Aclararlo de nuevo Sí La cinta térmica Bueno Viene así ¿Eh? Esta es la cinta térmica Está buena Como lo dice su nombre Para el calor Para el calor Perfecto Este va a ser mío ¿No? Bienísimo Bueno Hacemos el mismo procedimiento ¿Está prendido el horno? No Bueno Lo vamos a prender Vamos a hacer una precalentadita Luego Cuidado que está caliente Sí Lo mismo Como un cinturón Es súper caliente Vos me lo dijiste Acá me tenía que comprar un guante Joder ¿Eh? Si te habíamos comprado uno Pero Sí Milito me lo rompió Lo usó para jugar Milito Nuestro niño Lo que pasa Que era un perrito Claro Bueno Ahí está Vienen unos guantes de silicona Perfecto Bueno Ya el horno está precalentado ¿Eh? ¿Vamos de nuevo? Sí Vamos a ver cómo quedan Estas tazas choperas Tazas choperas Siempre meterlo en el medio ¿Eh? Vamos a ver el tema del tiempo Otra vez ¿Cuánto, Hor? ¿Nueve? El plástico en nueve minutos Bueno Ahí venimos ¿Qué es lo que pasa? ¿Nueve? Vamos Apagamos Perfecto Cojo que sale calentita Ahí está mi vasito cervecero Desabrochamos así Exacto Exacto Bueno Acá también tenemos que tener cuidado Veamos que lindo que da Esto es lo que yo le decía Por ahí no transfiere tanto la hoja Ya que es una hoja más dura Con más gramaje Pero si lo vemos Queda muy bien ¿Eh? Sí A ver Se transfiere Bárbara Queda muy bien Así que bueno Tenemos Sí Vaso cervecero Está caliente Vasito cervecero Y el vasito Térmico Lo de Welkinder ¿Eh? Bueno Vemos como Nos quedó Tendré que haber transferido Un poquito más ¿Eh? Pero está bien Bueno gente Ha sido otro video más De Zona Creativa Espero que le haya servido ¿Eh? Les dejo saludos Y será hasta el próximo video Chau 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 Mejor ¿Piti no te lo dijo? ¿Que el maestro del horno? ¿Maestro del horno? Así que venimos gente Bueno Este video en realidad nosotros Estamos probando Y acá nos encontramos con un error Y perdimos el material El amigo Piti Que trabaja mucho con horno De allá del sur Nos dijo Métale un papelito ¿Por qué? Porque nosotros la vez cuando terminamos Hacer la de Walking Dead Tenemos una sola prensa Ya van a llegar las otras ¿Y que va a ser el papel? El papel Siempre que vamos a tener un papelito Un papel común Vamos a colocarlo acá Para hacer que no se manche la prensa Exactamente, como dijo Hort Cuando nosotros hacemos remeras Vemos que aquí Nosotros sacamos El de Walking Dead Y automáticamente lo pusimos Somos Como se dice la palabra La palabra primerizo Nova En lo que sea sublimación de horno No me sale la palabra Novato Exactamente, somos Novato Bueno, si esto lo hubiéramos hecho así Con el loguito como está acá Vamos a poner el loguito ¿Está? Como estaba ahí Donde va la manchita ¿Que hubiera hecho el papel Hort? Hubiese protegido La taza Exactamente ¿De quien fue la culpa del que me dijo No le ponga el papel? Tuya No En realidad En realidad Nosotros hacemos las pruebas para que ustedes no se equivoquen Nosotros hacemos todos los testeos Para que ustedes no se equivoquen Este vasito igual va a quedar para mi Pero bueno, ya aprendimos algo Para la gente que se inicia O se O se va a dedicar a este tema ¿Eh? No cometer estos errores Porque acá perdimos un vasito En realidad no lo vamos a perder porque va a quedar para mi Pero si ustedes Lo van a hacer para vender Por ahí es una pérdida Donde podemos perder la ganancia Aquí Pasa mucho Cuando hacen remeras Porque se les mancha La tela de teflon Y entonces manchan la remera Acá pasa exactamente lo mismo Con un simple papelito de Papelito ¡Bom! Le dicen en el común Sí, común ¿Eh? Pero tejemos lo que sea Cualquier otra mancha Una vez que venimos sublimando ¿Eh? Bueno, gente Ha sido otro video más ¿Eh? Espero que les haya servido Les dejo saludos Y que tengan muy buenas noches Chau, chau, chau Chau ¡No, chau ¿Eh? ¡No! Zed